Ay que buena esta la fiesta mamá, ay arrímate pa'ca nene Ay que buena esta la fiesta mamá, ay arrímate pa'ca nene La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile Y todos los que no son bobos, empiezan a buscar parejas Algunas dicen que si, algunas dicen que no Algunas dicen que si, algunas dicen que no Pero poco a poco el que no bailaba se empieza a mover Al poquito rato se agarra el mafeo con loco placer Ay que buena esta la fiesta mamá, ay arrímate pa'ca nene Ay que buena esta la fiesta mamá, ay arrímate pa'ca nene Ay que buena esta la fiesta mamá, que rica esta la fiesta negra Que sabrosa esta la fiesta, oye ven a bailar pa'ca Ay que buena esta la fiesta mamá, ay arrímate pa'ca nene Ay que buena esta la fiesta mamá, ay arrímate pa'ca nene El que pudo llegar tempranito, de seguro ligó su pollito El que tarde a buscar El que tarde a buscar